Pobladores del barrio La Cruz, ubicado en el Distrito 2 de Managua, fueron vacunados contra la transmisión del COVID-19 por el Ministerio de Salud. Nosotros como Centro de Salud Sócrates Flores seguimos con la vacunación contra el COVID. Estamos aquí en el barrio La Cruz, un barrio del Distrito 2 de Managua, que lo atiende en nuestro centro de salud. Siempre visitando casa a casa a cada familia con el objetivo de que completemos su esquema de vacuna contra el COVID. Hay personas que este año aún no han iniciado esquema, entonces vamos a poner su primer dosis, le damos su tarjetita nueva y a los que tienen pendiente la segunda, pues entonces ya tienen los 21 días, le ponemos su segunda dosis. Vacuna que andamos para administrarle a nuestros pacientes, tenemos la Convacel, que es una vacuna que trae monodosis, son a los adultos mayores de 18 años. Tenemos la Sinofar, que es desde los tres años en adelante, tanto niños como adultos, son monodosis. Y la Covax también, que es multidosis, igual para adultos. Entonces la población tiene una variedad de vacunas para escoger y administrarse y protegerse contra esta enfermedad. ¿Qué es la efectiva, doctor? Así es, todas estas vacunas han sido probadas, científicamente van a producir inmunidad en los pacientes, anticuerpos que son las defensas que van a utilizar para defenderse contra la enfermedad como es el COVID. Es importante siempre completar los esquemas, que aplicar a los pacientes, que hay pacientes que dicen que ya se han puesto varias, pero ya tienen más de un año, entonces hay que iniciar el esquema. ¿Para qué? Para revivir la memoria inmunológica y tener suficiente anticuerpos y poderse defender contra la enfermedad. ¿Así es efectiva esta estrategia de vacunación casa a casa? Así es, porque hay personas que por diferentes razones no pueden asistir a las unidades de salud y esta estrategia acerca la vacuna a cada una de las familias, a cada uno de los miembros de la familia para garantizar su inmunidad y garantizar que no se nos enfermen y sobre todo con complicaciones con esta enfermedad. Bueno, que les invito a que se vacunen porque es bueno para nosotros mismos, porque nos ayuda a no enfermarlos. Sí, hay que aprovechar el momento para que nos vienen a buscar hasta en el barrio, hasta donde estamos trabajando. Bueno, buenos días, sí, yo creo que es muy buena y que tenemos que seguirnos cuidando porque el COVID no se ha ido. Y con las vacunas, pues no es que no los vaya a dar, pero ya es menos los síntomas, la enfermedad, ya uno no va a caer grave como algún inicio. Para Noticias 12, Gloria Campos.